Recién hablábamos de Carlos Tevez con una buena noticia. Ahora se va de la clínica, en estas horas, en estos minutos. Se va de la clínica que estaba en San Isidro, lo marcábamos, se hizo estudio, le dieron todo bien. Se quedó por precaución y porque esta mañana iban a hacer nuevos estudios, pero bueno, ya afortunadamente se retirará de la clínica donde estaba internado Carlos Tevez, el entrenador de Independiente, después de que todos los estudios le dieron perfectamente. Vamos a meternos en el fútbol, o en este caso una victoria de un equipo argentino, la única. Ayer fue una jornada compleja, perdió Estudiantes, perdió San Lorenzo, pero ganó Argentinos Juniors. El gol a los dos minutos, rápido, Gastón Verón, el tanto para el equipo de Pablo Eguede, que con este triunfo recompone un poco la imagen. Había perdido llamativamente el partido pasado 0-3 ante Racing de Montevideo. Recordemos que la Copa Sudamericana, el primero pasa octavo de final y el segundo tiene que jugar un repechaje con el que viene de la Libertadores. Así que reacomoda un poco su lugar en la tabla Argentinos Juniors, que queda líder con 6, con Intian tiene 4, Racing de Montevideo 4, Nacional de Paraguay no tiene nada, es el rival más débil. Esta noche juegan Racing de Montevideo frente a Nacional de Paraguay. Y el que empató en Venezuela fue Rosario Central, la Copa Libertadores sin victorias en los equipos argentinos. Lo comenzó perdiendo el conjunto de Miguel Ángel Ruso, que ya recibió la sanción de Conmebol. Es sin público el próximo partido de local por los incidentes que se generaron en el triunfo ante Peñarol de Montevideo. El primero despernía a los 25 minutos de la primera parte Caracas, que logró de esta manera su primer punto en la zona. Vale, y hay que ver cómo le va al resto de los rivales en este escenario. Si Peñarol le gana en Caracas, por ejemplo, y Atlético Mineiro, que arrasa, que lleva 3 de 3, también gana en Caracas, un punto que no vale. Pero bueno, venía perdiendo la igualdad de Agustín Módica para el 1 a 1 de Rosario Central en su visita a Venezuela. Una nueva jornada de la Copa Libertadores. Nadie va a sacarnos a bailar este baile del millón.